Este es una página de exclusión para serie 23music.com Ya tu sabes que es lo que es la página de control este Con mi hermanito Vlad en la casa Ya tu sabes Si todavía tu no te enganchao Todavía tu no te enterao Todavía tu no te ha burlao Por suelta tu eso en band y ponlo pa' lo lao Pa' lo lao Pa' lo ya tu sabes que es lo que es Vlad Dale